Primera sorpresa, ¿ok? Dices que todo mundo está mal, ¿verdad? Sí. ¿Tu hijo, Brandon, también está mal? Ay, sí, otro bajo. No me digas. Estos hombres son una basura. Vamos a conocer a Brandon, el nieto de Doña María, hijo de Rosario, quien permite que la abuela duerma en su cama, pero pues que ya vio lo que dice la mamá. El aborto. Ay, el aborto. Ay, Dios mío. Brandon, bienvenido. Oye, producción, necesito que me cambien, por favor, a Brandon del otro lado, por favor. Te voy a pedir un favor. Bienvenido. No escuches lo que está diciendo. ¿Qué vaguito? Pues, ¿quién te parió? Porque tu mamá no merece ser el... ¿Por qué hacer algo más productivo? A ver, suficiente. Es un vago. Suficiente, te voy a pedir un favor. Alcohólico, yo creo que es alboradito también. Te estoy hablando. No, Rocío, es un vago. O muestras educación y respeto o lo muestras. Aquí no vas a venir a ofender absolutamente a nadie. Pues es un vago. Va a terminar igual que su tío. Rosario. Muerte en una coladera. Escucha. No más ofensas a partir de este momento, si no te saco del foro. Y te voy a sacar con seguridad. Ten mucho cuidado. Ya basta de estar ofendiendo a quien se te pega la gana. Aquí no lo vas a hacer. No en mi presencia. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir y que te quede bien claro. ¿Ok? Ay, cállate. Cállate. Mucho cuidado. El acusador, la loca y el aborto. La loca eres tú. Fuera. Adiós. ¿Por qué? Adiós. Te retiras. Te retiras. ¿Por decirle sus verdades? Porque no te sabes comportar y porque yo no voy a permitir que estés ofendiendo a nadie. ¿Por decirle sus verdades? Te sales. Adiós. Deberías de buscar ayuda profesional. Te sales. Vete en un espejo y a lo mejor lo que estás diciendo es lo que realmente estás haciendo. Y no regresen a la casa ninguno, ¿eh? No los quiere la casa. Te lo juro que me encantaría en este momento poder levantar el teléfono a las autoridades y que no permitan que esta señora entre más a esa casa se podrá. No, David. Desde luego, tiene que haber un antecedente en donde se presuma que el propietario no tiene la posesión de un inmueble en el cual está meditando o precisamente especificando un derecho. Sin embargo, más adelante me gustaría platicar respecto de las consecuencias y de las formalidades que debe de llevar a cabo una compraventa para que también muchas personas que incluso puedan estar en esta situación como Rosario prevengan que en cualquier momento va a llegar el propietario, en cualquier momento alguien puede ser bien asesorado y puedan obligarlo a que devuelva la propiedad que no es de ellos. Porque seguramente ella está asesorada por alguien que no tiene ni idea en las implicaciones legales en las que se puede meter. Bienvenido ahora sí, Brandon, perdón y perdóneme, doña María. La tuve que sacar porque es hasta riesgoso. O sea, además de las ofensas que no las permito en el foro, es algo que me sobrepasa. Ok, llegan a vivir ahí, Brandon, y ¿cómo se da cuenta tu mamá que tu abuela y tu tío están viviendo ahí? ¿Quién les dice? Mi abuelita fue la que la llevó a la casa y después de eso ella se empezó a adueñar, empezó a tratar, empezó a hacer muy, desde que estamos con mi abuela. Ah, porque la primera invitación la hizo doña María. Desde que empezamos a vivir con mi abuela. ¿La regó? Sí, el buen corazón que tiene doña María. Pues es que su hija. Por su hija. ¿Tú tienes hijos? Sí, también. ¿Qué hace uno por los hijos? Digo, ¿qué te puedo yo preguntar a ti si les diste techo a unas personas que no conocías? Imagínate qué eres capaz de hacer por tus hijos y tú crees que tus hijos y como madres sobre todo van a cambiar. Y no cambió, empeoró. Bueno, entonces llegan, primero de visita y después se fue adueñando. ¿Cómo? Sí, poco a poco fue ella haciéndose dueña de la casa. Hubo un tiempo en el que estuvimos con ella y de ahí para el real. Para adelante. Fue muy dura, es muy dura con mi abuela. La baña con agua fría, yo ya he hablado con ella, pero pues a mí... Tú eres testigo, pero ahora es duro con tu abuela y es duro contigo. Conmigo también, sí, porque... ¿Y tú nunca le respondes, Brandon? Pues no, por ser mi madre yo pues guardo silencio, ¿no? Pero yo le he dado mi habitación a mi abuela para que ella no duerma en el piso porque, pues, perdón, pero la trata como un perro. Peor que un perro, porque a los perritos se les pone, bueno, hasta cobija tiene mis cachorritos, ¿no? Y pues los vecinos... Ella le comenta mucho a los vecinos que lo que hace, lo hace por su bien, pero pues, o sea, que la bañe con agua fría no es por al bien de una señora. ¿Quién dice eso? ¿Usted dice eso a los vecinos? No, mi madre le dice eso a los vecinos. ¿Que la baño con agua fría por su bien? Por su bien, que todo lo que hace por ella es por su bien, pero no, luego me la encierra días, días la deja sin comer. Hay veces en las que yo trabajo y trato de llevarle un taco a mi abuela, pero ella es la que me lo impide. Ella nada más no estira el brazo por mi abuela. ¿Pero cómo te lo impide? ¿Te agrede? Sí, me agrede, luego no me deja entrar a la casa de mi abuela porque la encierra. Yo no tengo llave del domicilio, entonces es difícil luego yo poder ayudarle a mi abuela porque la agresiva y la loca es mi madre. ¿Pero tú vives ahí? Sí. ¿Y entonces cómo entras? Si no tienes llave, ¿cómo entras? Me espero hasta que llegue mi madre porque ella encierra a mi abuela y ahí la deja todo el día, todo el día. Ajá, ¿tú estudias? Sí. ¿Qué estudias? Estoy estudiando mecánica. Ok, te veo temeroso. ¿Por qué? Pues no sé, por el problema en el que está mi abuela también yo me preocupo, me pongo, pues me da miedo a qué grado pueda llegar mi mamá a hacerle algo a mi abuela. Pues sí. ¿Y tienes miedo de quedarte en la calle también a vivir? Sí. ¿Antes dónde vivían? Vivíamos con una de sus parejas de mi mamá. ¿Y qué pasó con esa persona? Se divorciaron porque eran pleito, era pleito tras pleito, o sea, no podíamos estar en paz en la casa porque eran ellos, chocaban, chocaban, chocaban y llegaban hasta los golpes. ¿Y de la noche a la mañana ellos se separaron? Sí, fue así. Ella se desapareció y dijo, pues ya me voy y me meto en la casa y las protecciones y todo eso, ¿dónde sacó el dinero tu mamá? Pues ella dice que trabaja y pues la verdad yo lo que veo ahí es para, no beneficia en nada a mi abuela. Oye, ¿esas protecciones las tenía ya la casa? No. ¿Ella se las puso? Se las pusieron ellos, sí. De hecho, yo el día que llegué a abrir la casa, pues ya entró la llave, pero ya no pudo abrir, le cambiaron la chapa, no sé qué pasó ahí. Se dieron cuenta de cómo se dirige la persona hacia su familia. Entonces, yo la verdad solamente quiero recuperar mi casa. Mira, yo a tal grado, mira Rocío, a mí me da un rastro de coraje. ¿Cómo puede tratar su hija, su propia madre, su propio hijo? Yo no tengo problema con que ellos sigan quedándose ahí, siempre y cuando no esté ella en la casa. Así es. Si yo tengo un gran corazón. No, y siempre y cuando sabes que, José, aprendas la lección. Claro, también. Aprendamos todos que se puede obrar de buena voluntad. Yo creo que buenos seres humanos debemos ser todos, es un compromiso. Proteger a los desprotegidos, sí hay que hacerlo, ¿no? Y no esperando que se nos regrese, sino hay que ser buenos seres humanos. Pero con un escrito, con un documento legal que avale que yo de buena fe estoy obrando y que estoy prestando mi propiedad, David. ¿Cierto? Y luego siempre que quede una constancia del por qué se está transmitiendo la posesión o el por qué estoy recibiendo algo o en calidad de qué estoy haciendo otra cosa. Dice la definición de obligación, es el vínculo jurídico que existe entre dos personas físicas o morales para poder dar, hacer o no hacer. Y este concepto de dar, hacer o no hacer, me gustaría que el público en casa lo tenga muy claro. ¿Cuál es mi obligación frente a alguien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿O qué tengo que dar? Pero de esos tres supuestos, que quede una constancia para que si en un futuro cercano, lejano, que nunca llegue, tengamos herramientas y documentos fehacientes que nos puedan ayudar que bajo el incumplimiento solicitemos a un juez que obligue a esa persona a que cumpla precisamente a dar, hacer o no hacer. Ok, pero yo creo que llegó el momento de, bueno, primero ver cuáles son los pasos que tenemos que dar, José, ok, obviamente, primero levantar actas, David. Bueno, primero demandar ante el juez de lo civil, precisamente que nuestra propiedad esté en posesión de otra persona que se está ostentando como propietario. Ok. En virtud de lo anterior, pues evidentemente también manifestar que existió una buena fe, que bajo ninguna circunstancia existió algún documento por el cual esta persona se tiene a veces el temor fundado de que falsifiquen ciertos documentos, pero bajo protesta de decir verdad, no existió un documento como tal. Todo fue de buena fe, fue un comodato, fue simplemente transmitir la posesión para que después puedan vivir en algún otro lado igual o mejor. Sin embargo, hay que darle vista al Ministerio Público también para que precisamente bajo cualquier situación o algún riesgo que pueda existir en contra, en este caso, del legítimo propietario, pues naturalmente puede existir una restricción. Por otro lado, girar oficios, el registro público de la propiedad o en público en casa, que nos está viendo en el Estado de México, es el Instituto de la Función Registral. Todos los bienes inmuebles están registrados ahí, tienen un folio real. Ese folio real es único e irrepetible, en donde, además de que es información pública, nos da todos los antecedentes de los bienes inmuebles. Y en el área de comercio, para que también la gente en casa no se me confunda, son los actos jurídicos. Entonces, son dos áreas completamente diferentes, pero sí manifestarlo ante el juez de lo civil. Posteriormente vendrá una notificación, se solicitará precisamente que manifieste lo que a su derecho convenga, si es que ya realizó algún otro pago a otra persona física o moral. Y bueno, finalmente, en algún momento no hay sentencia definitiva que no llegue. Puede tardar dos años, pero llegará. Ok, entonces hay que empezar a hacerlo pertinente para que podamos avanzar. Mientras tanto, pues obviamente también nos tenemos que asegurar que Doña María esté bien, Brandon esté bien. ¿Y cómo se podrá sacar de ahí a Rosario? Desde luego, con una orden de restricción. Es importante también que recordemos que cuando la violencia en su modalidad familiar precisamente es en contra de menores de edad. Sabemos que no hay menores de edad en este caso, pero que si hay adultos mayores... Hay adultos mayores. Se persigue de oficio. Y personas vulnerables. Y personas vulnerables que puedan estar en un estado de interdicción. Afortunadamente no es el caso, pero soy una persona en un estado... En una edad adulta mayor, en donde principalmente lo que estamos buscando es precisamente proteger esta vulnerabilidad que tiene por condiciones físicas y naturales. No significa que tenga algún problema mental ni mucho menos, sino todo lo contrario. Pero aquí lo importante es que se lleve a cabo la denuncia. Desafortunadamente cuando hay un vínculo de familia, parentesco con Sanguino y demás, no denunciamos. Y la violencia consiste y persiste hasta que llegamos a consecuencias tristemente mayores. Gracias. 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 Gracias.